Bueno amigos, acá para los muchachos de AP de Gama Calla Fishing de Pinamar de Medicutin acá estuve terminando de conectar la eco-sonda en el Gama y les voy a mostrar cómo quedó Bueno, acá como ven, la tapa, ¿cierto? acá tenemos la eco funcionando en modo simulador ¿cierto? bueno, vamos a apagarla Listo, ahí está apagada, ¿cierto? bueno, como ven, el cable está todo adentro el cable lo pusimos acá con un prensa cable, acá tenemos la ficha donde se pone la desconectamos, ¿cierto? y ahora vamos a pasar a mostrarle adentro cómo está el traductor y la batería lo abrimos acá acá tenemos la batería ¿cierto? parte del cableado y transductor ahí está pegado con un pegamento que se llama perbón que pega cualquier cosa ¿cierto? bueno, acá pusimos también para enganchar las cañas y la batería quedaría ahí porque bueno, la de última entramos con la batería desconectada y después la conectamos ahí ya sabemos que al Gama no le entra una gota de agua ¿ven? acá el soporte está con un tornillo de acero inociable con una grandela de goma no sé si se hace acá para que no le entre agua ¿cierto? y también podemos entrar sin pantalla vamos a mostrar desenroscamos acá desenroscamos del otro lado opa, casi se cae bueno, son cosas que pasan bueno y como ven al momento de la entrada ¿no es cierto? entraríamos con el soporte así con la pantalla adentro cubierta ¿cierto? y acá tenemos el cable con la ficha con su tapita respectiva de goma para que no le entre nada de agua lo podemos llevar enganchado acá que no va a molestar prensa cable para que no entre agua bueno acá estamos en pleno armado falta solamente poner los posacañas que acá los tenemos que van a ir ahí y bueno así estamos creo que ya estaríamos listos ¿no es cierto? bueno amigos espero les hayan gustado cualquier cosa pregunten acá desde Mar del Plata Claudio Sartore Sartore Callao oyes no es cierto no débito